Mi madre era muy alegre, por eso le estoy cantando El recuerdo a su memoria sigue mi alma suspirando Como si estuviera viva, yo la sigo recordando Cuando yo era pequeñito mi madre se desvelaba Cuidaba de mi salud para que no me enfermara Y cuando no quería dormir con su voz me acurrujaba Música Recordando de la infancia más y más me acuerdo de ella Tempranito en la mañana con su voz me levantaba Y antes de irme yo a la escuela un besito ella me daba Pasé yo a la adolescencia y mi madre como siempre Me planchaba mis camisas y siempre seguía el pendiente Que me buscara una novia pero que fuera decente Ay madrecita de mi vida Ay cuánto sufre una madre cuando el hijo es denegado Porque todos sus consejos yo los hice para un lado Dije madre ya estoy grande nunca te he necesitado Quiero que me parta un rayo si lo que digo es mentira Pero hay muchos en la vida y de grandes se nos olvida Que una madre por un hijo está dispuesta a dar la vida Madrecita de mi vida que equivocado yo he estado Ya te fuiste de mi lado ahora vago yo solito muy triste y desconsolado Madrecita querida mil perdones te pido Que por ser como he sido te dejé en el olvido Vengo a ti madrecita a llorar en tus brazos A curar si es preciso mi alma ya es a pedazos の de tus brazos No yo voy a ti lasена ¡No yo voy a pagar ko! Sin SAS